Gobierno del Estado iniciará una pugna con la Comisión Federal de Electricidad para que regrese a los municipios más de 500 millones de pesos que les ha cobrado de forma indebida a través del derecho de alumbrado público. El secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, detalló que se ha realizado un análisis a profundidad de la falta de actualización de los padrones de luminarias que ha afectado a los 58 municipios del Estado desde el 2010 y de la cual ya tiene conocimiento la CFE, pero no ha querido afrontar. Respecto de la recuperación del DAP y en lo que se factura, por el orden de los 543 millones de pesos, 70 millones originados en diferencias de facturaciones a favor de los municipios, 340 millones que se originan de los años 2010 al 2017 del total del DAP no acreditado en los municipios del Estado y por último esos 133.18 millones de los ejercicios 2018 y 2019. Destacó que la Comisión Federal de Electricidad ha evadido el tema con el argumento de que el Gobierno del Estado no tiene personalidad jurídica para el cobro de estos montos. Sin embargo, la Secretaría seguirá con la disputa y se reunirá este martes con los superintendentes regionales y de no encontrar respuesta acudirá con el titular Manuel Barlet. ¿Qué hemos estado insistiendo con la Comisión Federal de Electricidad? Ellos nos evaden señalando que nosotros ya no tenemos representación jurídica para que por conducto de los municipios del Estado podamos hacer válidos estos montos. Quiero decirles que en el año 2008-2009 Comisión Federal de Electricidad regresó alrededor de 280 millones de pesos a los municipios por cobros indebidos. No es un sueño, esto es algo factible y vamos a dar la pelea porque no vamos a permitir que a los municipios en el Estado se les cobre un solo centavo que no corresponde. Desde la Secretaría de Finanzas se pugnará para que la CFE, además de reintegrar los derechos de alumbrado público no acreditados, compruebe mes a mes los cobros que realiza, corrija los errores en las bases de datos para evitar que se siga cobrando de más, inicie los censos para actualizar la base de datos de facturación y atienda a los municipios en materia de servicios. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.